Buenos días, mundo. Amor de fuego. La furia es el aliento que el odio fortalece en el intenso miedo donde el terror se crece y el viento huracanado que arrasa lo que quiere, yuga lo que nace, somete a lo que crece. Y al tiempo que amanece se disipan las sombras, hay vidas que despiertan otras amando nacen como tempranas flores, las vainas ya se abren, las mariposas vuelan sobre las rosas frescas. Plegarias a los vientos que amainen su coraje y su fuerza titánica que a la vida no alcance, y aquellos bellos tiempos de aquellas vidas mágicas ya se fueron al traste, sin soñar sucumbieron. Abrazados al tiempo duermen viejos rencores y pérfidos rumores prendidos en los sueños, inconexos amores envueltos en neblinas y sátiras sin nombre colgadas de las vidas. Los amores prenden los fuegos misteriosos y de matices milis, de sus logros se aprenden facetas de las vidas, de múltiples aristas, de caras que hablan poco, de luces que deslumbran. La furia en las entrañas torna extinto fuego, como el amor se asoma sigiloso, atento y en silencio, y se conmueve el alma que se pliega al concierto de las furtivas lágrimas. No cabe el amor dentro. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.